Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un vídeo donde abrimos sobres de medio millón 1087, 1085, nos salen futis, nos sale de todo chicos Hoy toca un vídeo, pues bueno, esta semana creo que llevamos muy buen contenido Y hoy no va a ser menos, espero que lo disfrutéis Muchas gracias por los comentarios en el vídeo de ayer con Tiaguito Os encantó, lo habéis apoyado un montón y estáis a tope para hacer vídeos Así que nada chicos, disfruten del vídeo, vamos con un consejito de Eneba Y vamos al lío Bueno chicos, pues ya sabéis que en la descripción tenéis Eneba Que es la mejor página más confiante para comprar esas tarjetas y esos juegos Ya sabéis que cada semana tenéis las ofertazas, las tenéis en la descripción Y la verdad que todo esto lo tenéis con un 12% de descuento con el código OFFER807 Os lo recomiendo utilizarlo y si no, pues bueno, tenéis tarjetas PSN por acá Tenéis, bueno es que tenéis tarjetas de Steam Tenéis tarjetas de E-tarjetas populares Y tenéis de Xbox, de todo chicos Tenéis de todo, lo tenéis todo en la descripción Espero que os sirva Eneba, ya sabéis, pasaos con mi enlace Y vamos con el vídeo Chicos, si queréis tener los mejores equipos de FIFA Ya sabéis, compra tus monedas en fifacoin.com Con el código PUMUS, descuentazo Todo en la descripción Venga chicos, vamos al lío Doble 85 por aquí Müller no, tío, que lo tenemos Espero que transferible Bueno, es igual, hay que entregar Müller se salva y Pepe no se salva Pues vas a abrir este Dale aquí, a este botón Venga, vámonos ¡Oh! ¡Hala! ¡Hala! ¿Era asegurado? ¡Uy, Ramos! ¿Este no lo tengo yo? ¿Este sale en este lote? Increíble, un millón de dos años Saca mejor carta que su padre No está mal Venga, vá, 10.85 chicos ¡Futi! ¡Marquito Royce! Muy bien, muy bien Vamos que nos vamos ¡Oh! ¡Doble! ¡Double footie! ¡Oh my goodness! ¡So amazing boy! ¡So amazing! ¡Unbelieverble! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Dos footies en el mismo pack! ¡Oh my God! ¡Ya tengo vídeo, chicos! ¡Se firma! ¡Se firma! 10.87 ¡Del lote uno de footies, chicos! ¡Aobameyang! ¡No está mal! ¡91 de media! ¡No está mal que te venga un 91 de media! Bueno, 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 bueno ¡1, 2, 2, 87, 3, 4, 87 solo! Todo lo demás 88, 89, 90, 93 ¡Hala! Muy fresco, eh Muy, muy fresco ¡Venga, va! ¡Vámonos, chicos! ¡Otro 10.87! ¡Vamos! ¡Nominado al Toti Cullibali! ¡Y detrás! ¡Una jarta! ¡Pero una jarta de repetidos, tú! ¡Espectacular! ¡Venga, chicos! ¡Sobre de medio millón! ¡Vamos a ver qué ocurre por acá! ¡Tenemos, Foti! ¡No, Royce, no, tío! ¡No! ¡Oh! ¿Por qué, tío? ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo, tío! ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Muy buena media para entregar, eh! Al menos se va a tener el dinero Vale Vale Foder Vale Javers Bueno Hasta aquí son 8 caminantes 8 caminantes Solo 18 repetidos Bien, me parece correcto Vamos a ver qué ocurre Más para adelante ¡Qué pena lo del Royce, tío! ¿Y? Saint-Maximin Azpilicueta Por aquí tenemos al Royce repetido Edin Seco Terrier Smith-Rowy Y Traore E imagino que aquí atrás Tiene que venir algún Winter ¡Otro! Chicos ¡Qué chetada, ¿no? Pues a ver dónde entrego todo esto Porque vaya medias, tú Insigne Que no lo tengo transferible Así que F Y Royce Venga, pues abrimos 27 repetidos 27 repetidos Vamos al lío A ver ¿Ya está? ¿Arno? ¡Oh! Este ha sido muy F, eh Muy F, chicos Este ha sido muy F Para recargar un poquito de medias Y poco más Y bueno, chicos 1085 Y Icono Metamorfo Titan Trophy Toti Y aniversario Mas 92 Delantero ¿Eh? Venga Primero el 1085 Pierre-Emerick No Zambo Anguisa Parece una comida típica, tú ¿Me pones un Zambo Anguisa? Muy rico Terestegen Navas Álava Lapor Busquets Bueno, solo un 85 Decent Bueno, chicos Vamos a por mi Icono Delantero Metamorfo Titan Trophy Toti O aniversario De F.O.T. Vamos a darle Se está abriendo, chicos Voy a saltar lo más rápido posible Para que no se vea Vale Lo tenemos Y vamos por las estadísticas, chicos Esto va rápido Esto es como Como Escondite Pero Sin texto Vale De físico Tenemos 90 Así que tiene que ser un buen Vigardo Tiene que ser Bastante Troncazo 91 De cabeza Tú Agilidad Uy Tremendo chusco Tiene que ser esto Uy No tiene ni pase Tiro 93 Ritmo 90 Kluiver Müller Wayne Rooney Chicos Wayne Rooney ¿Sabéis lo bueno de Rooney? Que no lo tengo Que no lo cogí No lo cogí en su día No lo habéis acertado, eh No lo habéis acertado Rooney Bueno Bueno Bueno, para la colección Muy bien Me gusta Vamos que nos vamos Arriba Vale Son todos metamorfos El primero no lo quiero abrir No lo quiero ver de momento Vale Memphis me parece correcto Zaha no me parece correcto Y Bailey tampoco De momento me quedaría con Memphis Memphis Richard Lisson Chicos Manu se lo ha pensado antes Y le ha salido Dembélé Pues Memphis Chicos Memphis The pie Y bueno chicos Vamos con el 10 85 Uy Gerard Moreno Vamos Al Jerry Moreni Bueno 2.85 Pero bueno Bastante 87 88 88 Flojo Flojo Y ahora si que si Terminamos con este Bigardo Otro icono Vamos allá Le damos A ver Venga Vamos a ver Mi otro chusco Bueno Un físico Que salta bastante Pero no tiene exceso De físico Uf Mucha precisión De cabeza Agilidad Por favor Vaya chusco No tiene pase El tiro espectacular Claro El ritmo F Por que Me has tocado Tu rush Por que Alguien en su día Me dijo Que era bueno Este tío Música Música Gracias por ver el video.